Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza Son de ti 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 Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúndeme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor No me dejes ir, deja que te lo decir No me dejes ir, deja que sienta de tu amor No me dejes ir, deja que sienta de tu amor No me dejes ir, deja que perseguire No me dejes ir, deja queS Lo deben sau-dejes ir, deja queS No me dejes ir, deja queS Tens que darte de tu amor Me dejes ir... Cari se apoderará Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y que la herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma herramientará Martillo en mano y mucho cego Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro vengo Hay aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermeldará Martillo, hermano y mucho fuego Aunque me curará Ayúdará Al taller del maestro vengo 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 Al taller del maestro 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 vengo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me va a empezar A sonreír y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguí al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Sin ti Precise de tu amor En mi caminar Lava mis culpas Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le desれて No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza Y avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Cúbaira Tuundra Más tiempo del que vendrá Un last migrées Más tiempo del que podamos soportar No me diga Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Que fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera y tu llegada espera Llamó un par de más Él es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Se encuentra el aire con el agua acero Se tiene el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas ceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi encuentro Aunque soy perfecto No me rindo, no tengo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro Como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me those Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro tu mente Y dices que me amas Te has hecho un mejor de tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Y en mi perdición que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño hambre en tu desplazo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Oh, he can't be nice Serán mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Soy a ti Soy a ti Soy a ti Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúrreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta De tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúrreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúrreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta De tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúrreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúrreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta De tu gracia y de tu amor De tu gracia y de tu amor Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio Conoces tú Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has dejado Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Descansa en mi confianza Sobre ti No ha fallado Sobre ti Cual puede Y nunca me has dejado Y nunca'S está